Vales, aquí estoy haciendo unos frijolitos que me van a quedar bien ricos, bien ricos los frijolitos refritos Y adivinen que vales, se viene una buena noticia, una muy 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 buena noticia Que les quiero decir, y ya ando que me quemo, ya quiero decirles, pero lo que ellos me dijeron Las personas con las que les tengo la sorpresa, me dijeron que no dijera nada todavía Y por eso yo no les puedo decir nada, 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 nada de lo que tenemos planeado hacer Pero viene una sorpresota, una sorpresa que se, mira, a todos, todos esos que estaban hablando Y que me echaban carrilla con ese grupo, que me echaban carrilla con ese grupo Que, hey, quisieras tocar como es, tan, 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 mira, los voy a dejar calladitos, calladitos Y ustedes van a ver, van a ver, ¿verdad que sí, chuma? Que los vamos a dejar callados a todos ¿Qué te dijeron, Vale, que te callaras el hocico? Ya ven, ya ven, todos, todos, todos los que hablaron de mí y se estaban riendo Y se estaban riendo de mí, los voy a dejar todos callados, callados Ya van a ver, nomás que yo no puedo decir nada, 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 nada puedo decir ¿Por qué? No sé No, Vale, lo que pasa es que me dijeron que no dijera nada Nomás denme seis días No, cinco días Cinco días denme y van a ver que yo les voy a traer una sorpresa Sorpresonuda No se imaginan lo que sea No es cantar con, no, no, no es cantar con ellos en un disco No es hacer, 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 hacer dueto con ellos Es otra cosa No les quiero decir Porque si no, Edwin se va a enojar Se va a enojar si les digo Si les digo lo que yo no les quiero decir Se va a enojar si les digo que vamos a irnos a una gira con un grupo firme Y yo voy a estar con ellos en todas las, yo les voy a abrir los conciertos ¿Por qué? No sé Porque el señor, el patrocinador de ellos, el manager Y el que los trae por todo, todo, todo Estados Unidos Me dijo, ¿sabes qué? José Towers, tú te vas a ir con los firmes Y vas a ir por todas, todas las giras en la gira 2022 Nomás que ellos no quieren que les digan y yo estoy que me quemo Nomás que yo no les voy a decir nada No les voy a decir nada Porque no sé Tia Kari ¿Verdad que no les queremos decir nada? Porque si no se va a enojar Edwin ¡Ay, José! Ya ven, ya ven ¿Por qué? No sé Así es de que No les voy a decir hasta dentro de seis días Hasta dentro de seis días No, menos Menos ocho Ocho días Les voy a decir la sorpresa Bien grande Y todo lo que viene Les voy a dejar a todos Con el Con Con La boca callada ¿Vale? Se vienen cosas buenas Estoy bien feliz Bien feliz Todos estamos bien felices Y todos mis fans Gracias a todos mis fans Que siempre me apoyan Y están aquí conmigo Aquí conmigo Y ahorita voy a hacer unos frijolitos ¡Ay, se me están quemando los frijolitos! ¡Ay, qué! ¡Mira! Déjenles, muevo a los frijolitos Porque si no, te me van a quemar Y también voy a hacer unos huevitos Unos huevitos Porque al chuma Se le antojaron los huevitos Voy a Voy a hacer unos huevitos Unos huevitos Así es de que Viene algo bien bueno Bien bueno que viene Y van a ver Van a ver Ustedes van a ver Van a ver Como Yo voy a Mira Como cuete Me voy a ir Como cuete Me voy a levantar Me voy a levantar Y les voy a caer la boca A todos Les voy a caer la boca Así es de que Nos vemos en el próximo video Ya no les voy a decir nada Porque no me dejan decir nada Pero yo ya me quemo por decirles Yo ya quiero decirles todo Todo, todo, todo Besitos A todos José Towers El rey Del alto desmadre No les voy a 아니면 ir Si no les voy a ir No les voy a ir No les voy a ir